Bueno. Hoy hablaré de otras de mis waifus que más amo. Hoy hablaré de. Cruel Tepes. Información personal. Raza. Vampiro. Género. Femenino. Estado. Viva. Cumpleaños. 27 de octubre. Era. 14, biológicamente. 2000, cronológicamente. Altura. 145 centímetros, 4'9". Familia. Asura Tepes, hermano. Información profesional. Afiliación. Vampiros. Rango. Tercera fundadora. Debut. Anime. Episodio 1. Manga. Capítulo 1. Voz Seiri. Ikiaoi. Cruel Tepes es la tercera fundadora entre los vampiros. Ella fue la que convirtió a Mika en un vampiro. Apariencia. Cruel tiene la apariencia de una chica de baja estatura. Ella tiene los ojos rojos, las orejas puntiagudas y el pelo largo de color rosa. Atado con una cinta, que se asemeja a las alas de un murciélago. Ella lleva un vestido corto, estilo lolita gótica negro con mangas separadas. También utiliza un collar unifamiliar blanco en el cuello con una cinta roja a través de él. Usa unas botas negras que le llegan unos centímetros encima de las rodillas. Personalidad. Al igual que todos los vampiros, Cruel ve a los humanos como ganado. Ella parece tener cierta aversión hacia Feliz Bathory. Quien dice amarla, pero ella sabe que él solo está interesado en sus poderes políticos. Cruel parece tener afición por Mika, como cuando entró en la sala de reuniones y sonrió al verlo. Sin embargo, un flashback mostró que cuando ella estaba tratando de convencer a Mika de beber sangre humana, logró hacer que beba de su sangre y ella le dice que a partir de ahora no puede alejarse de su lado, por lo tanto, él es su perro y fiel servidor. A pesar de esto, lo abrazó cuando él estaba llorando. Historia, introducción. La mayor parte de su pasado es desconocido. Un día cuando estaba con su hermano Asura al dirigirse a su casa, estos la encontraron quemándose. Al acercarse, vieron a su madre siendo asesinada y capturaron a su hermano al que luego vendieron a Shikama Doji, posiblemente, acompañado por Yu en las novelas ligeras busca a su hermano, Asura, y mientras lo hace se encuentra a Mairu Ragi. Mairu le habla sobre el apocalipsis que se avecina y le da información sobre el serafín del fin. Gracias a esto, Krul avanza con su ejército en el momento en que los humanos liberan el virus que diezmaría a la población humana del mundo. No solo conquistó Japón, sino que además recogió a varios niños del orfanato de la secta Yakuya, a los que envió al Sanguinen, la ciudad en la que vive y que gobierna. Dos de esos niños eran serafines del fin. Poderes y habilidades. Al ser un vampiro, posee poderes que no poseen los humanos. Fuerza sobrehumana. Krul adhire una enorme fuerza superior que tal cualquier humano o varios vampiros, pudiendo arrancar extremidades con facilidad y incluso generar aquella patada giratoria que pudo expulsar decenas de metros al semejante contrincante, sin problemas podría estrangular sigilosamente. Super velocidad. Tiene una rapidez capaz de reaccionar a una fracción menor que media parte de un neutro segundo, 500 milisegundos, al poder evitar el ataque instantáneo de Guren y incluso estamparlo contra un muro posteriormente, así que su velocidad acudiría encima de la del sonido. En combate físico medias distancias, regeneración. Al igual que muchos vampiros los sistemas celulares de su cuerpo están apropiados hasta optar un factor de recuperación más acelerado, pudiendo cerrar tejidos o agujeros y fracturas o la pérdida de miembros. Capaz ya sea posible que porte una mayor inmunología, inoculación. Una capacidad ejemplar capaz única pudiendo transmitir sus genéticas sobrenaturales por medio de algún mordisco o similar, aunque a Micaela lo transformó dándole un beso que contenía su sangre propia. Aerofricción. Telequinéticamente podría al efecto omnidireccionar los vectores del aire formando una onda expansiva de, noenagésimo, capaz de romper o atravesar la materia variable nula sin problemas usando su antebrazo liberándola. Curiosidades. Mica es su favorito entre los vampiros. Su apellido Tepes era el apodo que le dieron a Vlad Drácula, un príncipe de Transilvania, cuya historia se inspiró Bram Stoker, para crear al vampiro Drácula. Tepes significa literalmente emparador. Su hermano se llama Asura Tepes, anterior demonio de Mayru Iraji y actual demonio de Yu. Ella le menciona a Micaela, que es su perrito sustituto. Su cumpleaños es el 27 de octubre, haciéndola de signo Escorpio.